Un aplauso para mi jefe Roberto Pulido También reconocido como el suegro Vamos a cantarles esta rola que, bueno, un segundito Esta canción la grabó mi abuelo, bueno, el grupo norteño Los Doneños En los 1950, así es, y bueno, hicieron famosa esta canción Que ya después la banda El Recodo y otros grupos la grabaron Pero bueno, Los Doneños, que mi abuelo, que en paz descanse Que papá, mi madre, que fue la acordeonista del grupo norteño Y bueno, esta canción fue uno de sus éxitos Que se llama por nombre Seis Pías Abajo Y dice algo así Que le buscas y ya lo requiere Que te iré a la escupenda, y ya lo requiere Que te iré a la escupenda, y ya lo requiere Que te iré a la escupenda, y ya lo requiere Y abocaste ser la armada, y ya lo requiere Te dejas poner Sabes bien que tu vida es mi vida Que la tienes en mi corazón Si me pierdas tu beso en mi cielo Quítate la vida y no me hagas sufrir Los rayos de amor en los ruellos Que te quiero y es la gloria de Dios Si tú te dices que es una cadena Si tú te dices que la cuenta la muerta Y los días miradas y dos En el río está seis, y el sabato Que esa fecha me está secañando Voy a dar un arrepentimiento que me está quemando de tanto dolor Y es que nunca en la vida he sentido Una flecha que me hace un cloro Que la sientas que me esté matando Poquito a poquito sin verla sangrar No me callas mi amor en la rueda Que te quiero, que te lo es a mi Dios Si tú besas, es que es a mi Dios Que te quiero, que te quiero, que te quiero